El programa Sueño Bicentenario busca apoyar a los mejores deportistas bolivianos con un incentivo económico mensual. Ya se postularon 140 atletas, pero aún tienes tiempo de participar hasta el 20 de septiembre. ¿Cuáles son los requisitos? En ATV Deportes te cuento todos los detalles. Existen tres categorías en las que puedes clasificarte. Alto rendimiento se seleccionarán 20 deportistas. Nivel competitivo se elegirán 40 deportistas. Talento deportivo se destacarán 40 atletas. Para postular debes descargar el formulario digital disponible en la página web del Ministerio de Salud y Deportes. Llena tus datos personales y logros deportivos y entrégalo junto a la documentación requerida. Si practicas un deporte individual debes presentar estos siete requisitos. 1. Carta de postulación dirigida al Vice Ministerio de Deportes. Model en la web. 2. Carta de seguimiento firmada por tus padres o apoderado. Si eres menor de 18 años. 3. Fotocopia de cédula de identidad. 4. Certificado médico avalado por el Instituto Nacional de Salud Ocupacional. Hospital público o centro de salud. 5. Certificación de Federación Deportiva Nacional. 6. Plan técnico deportivo mensual. Model en la web. 7. Formulario digital completo. Si postulas en deportes en conjunto deberás cumplir con los mismos siete requisitos mencionados y además 1. Plan deportivo presentado por la Federación Deportiva Nacional. 2. Y que el equipo tenga un máximo de 10 deportistas. Todos estos documentos deben estar en un sobremanila cerrado y ser entregados en la ventanilla única del Ministerio de Salud y Deportes en la Ciudad de La Paz. O puedes enviarlo por currir si vives en el interior. Los 100 mejores deportistas seleccionados serán anunciados en la segunda semana de octubre. No olvides que tienes hasta este 20 de septiembre para presentar tus documentos. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.